Líderes sociales, defensores de derechos humanos y víctimas del conflicto armado participaron de la celebración de los 30 años que lleva Credos trabajando por la defensa de las comunidades vulnerables de la región. Yo creo que en esos 30 años nos sentimos muy satisfechos por el apoyo que ha tenido la corporación de parte de las comunidades. Hoy tenemos casi 200 personas en nuestra sede abarrotados celebrando este 30 aniversario que no es de una organización no gubernamental como tal sino que es una organización de base con un trabajo comunitario. En pro de la defensa de los derechos humanos. Pese a las amenazas, Iván Madero, presidente de Credos, aseguró que continuarán trabajando. Nuestra labor más que altruista es una labor de compromiso político por la defensa de la vida, por la defensa de los derechos de las comunidades y por la defensa de los defensores y defensoras de derechos humanos. Seguimos comprometidos. Esto más que un oficio es una gran labor, una opción de vida y que hemos contado con la suerte de que en esta región han nacido muchos defensores y defensoras de derechos humanos. Agregó que el trabajo también mancomunado con las autoridades es importante para la articulación de su labor como organización. Que van a tener Credos por largo tiempo, que Credos va a seguir vigente, que si nos permiten seguiremos defendiendo sus derechos, si nos permiten seguiremos creando espacios de exigibilidad para que el bienestar social de las comunidades sea mejor cada día. Esta celebración culminará con algunos reconocimientos a líderes por su trabajo.